Bienvenido Andrés, aquí con la audiencia de pie de página. Hola, hola queridos, muchas gracias. Sí, tenía que entregar una información que estaba preparando y me había comprometido a hacerlo antes de las 13, entonces sí no podía antes, muchas, muchas gracias por esperarme y estamos a la orden. Pues la primera pregunta, o sea, porque una es la que sigue después de, ya se aprobó, nosotros nos vimos, ¿verdad?, grabamos un programa ahí en Canal 11, llegó a salvarme, dejen que le cuente a la audiencia, porque me habían hecho una pregunta muy difícil y por suerte entró el constitucionalista, al vernos ahí las dudas y yo dije, de la que me salvé. Entonces, te quiero preguntar la misma cosa, o sea, ¿qué sigue ahorita después de que se publicó ya por fin este decreto, ya que es oficial, ya hay reforma constitucional al Poder Judicial? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora jurídicamente, cuáles son los pasos? Y este tema que se había quedado ahí pendiente la semana pasada para la audiencia que estaba en este programa, de la juez de Colima que había declarado que había dado una suspensión para que eso no ocurriera, pues al final sí ocurrió, sí se firmó. Entonces, pues a muchos nos quedan muchas dudas, ¿no?, de qué eso, qué implicaciones tiene, firmar algo que había una juez que estaba diciendo que no se podía firmar y, bueno, pues entonces, ¿en qué estamos ahorita con la reforma? Bien, ambas preguntas muy pertinentes. Esta reforma, pues estrictamente en sentido jurídico, ya no es una reforma, ya es la Constitución. Esto ya es la verdad jurídica, el derecho vigente, es la nueva Constitución y hasta este momento, y yo creo que permanecerá así, no ha sido impugnada y no ha sido ni revocada ni invalidada. Entonces, su propio capítulo transitorio, que es la parte de una reforma, de cualquier reforma que se deja al final, en la que se dice, bueno, todo lo que se reformó se va a aplicar a partir de tal fecha, los que estén ahorita en el cargo van a durar tanto tiempo y los nuevos se integrarán con tal fecha, los recursos se asignarán tal, digamos que la parte organizativa de cómo se implementa una reforma, ya sea legal o constitucional. Entonces, esta parte, que también ya es derecho vigente, ya es constitucional, está ordenando que el Senado tiene 30 días, de los cuales ya pasaron varios, para emitir la convocatoria para el proceso electoral. O sea, el Senado, a más tardar el 15 de octubre, tendrá que emitir la convocatoria para preguntarle al Consejo de la Judicatura, que todavía existe, infórmame cuántas plazas se van a renovar, cuántos están sujetos, para que se organice, cuáles de ellas se van a hacer en 2025 y cuáles de ellas hasta 2027. Y además, el Congreso de la Unión tiene 90 días, el equivalente a tres meses, para adecuar las leyes secundarias. ¿De qué manera? Bueno, adecuar la ley orgánica del Poder Judicial para armonizarla con la reforma constitucional. La reforma constitucional redujo la Corte de 11 a 9, la duración también, cambió al Consejo de la Judicatura para convertirlo en tres órganos distintos, un órgano de administración, otro órgano de formación y el Tribunal de Disciplina Judicial. Todo esto se tiene que acomodar en la ley, que tiene menor jerarquía que la Constitución. También se tiene que cambiar la ley de amparo por cuanto a los casos de cuándo procede que el amparo decía antes que se podía emitir con efectos generales y ahora se está diciendo no, no nada más. O sea, que se regrese al esquema en el que si tú te amparabas, te protegía a ti, pero no tiene por qué un juez decir yo suspendo esta ley para todos porque en el fondo lo que estábamos haciendo es entregarle a una sola persona, a un juez, y no quiero de ninguna manera desestimarlos o subvalorarlos, pero para ser pues necesitas ser mayor de 31 años, 35, no me acuerdo cuál de las dos. Imagínate a los 36 años una reforma constitucional como esta y que de repente te promuevan tres personas, tres despachos de estos de litigio estratégico en contra de los derechos humanos que porque según esta demanda, esta reforma afecte los derechos humanos de los jueces, algo así, y este juez diga, pues yo la suspendo, suspendo la reforma constitucional para todos los efectos. Es un exceso que una sola persona bajo su propio punto de vista y su criterio pudiera suspender toda una reforma constitucional que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Entonces, también se tiene que cambiar la ley de amparo. Por lo menos estas dos leyes. Habrá otras adecuaciones que se tienen que hacer y para todo esto tendrán hasta 90 días el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados tienen seis meses, 180 días para cambiar sus legislaciones para armonizarla tanto la constitucional como las leyes secundarias en los estados y definir si van a elegir a sus juzgadores el 25 o hasta el 27 o la mitad. Entonces, falta mucho tramo legislativo. Desde luego, esperamos que habrá, como ha sido hasta ahora, muchas resistencias con la diferencia de que una reforma legal sí puede ser impugnada mediante acción de inconstitucionalidad. Una constitucional no, porque estás cambiando al propio parámetro. Un parámetro no puede ser parámetro y objeto comparable al mismo tiempo. Es el parámetro y si tú lo cambias, pues ya cambiaron. Es el nuevo parámetro para todo lo demás. Ahora sí podrían impugnar. Nada más que para impugnar se mantienen los requisitos. Tiene que ser el 33% de la Cámara de Diputados o el 33% de la de Senadores o el Fiscal General o la Comisión de Derechos Humanos o la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Y hay un como atajo, como puerta, ahí yo le llamo puerta bastarda, y es que constitucionalmente hay otro tipo de juicio que se llama la controversia constitucional y esta la puede promover cualquier ayuntamiento, cualquier gobierno del estado o poder de un estado u órgano autónomo de un estado en contra de cualquier órgano federal, órgano autónomo o poder de la federación. Cuando un poder, un ente del estado, un ente público, considere que otro ente público está invadiendo su competencia, o sea, que se está metiendo donde no debe. Por ejemplo, que el Poder Judicial dijera, bueno, ahora voy a formar yo mis propios ministerios públicos que investiguen. Entonces, la Fiscalía General de la República promovería ante la propia Corte una controversia diciendo, esa no es competencia, eso le toca a la Fiscalía General de la República. O que un estado invadiera la forma en que un municipio lleva a cabo el servicio de limpia, de agua o de luz, de alumbrado público. Ejemplos ahora, las posibilidades son infinitas, pero hay una posibilidad que dice cuando alguien haga una ley en la que invada la competencia de otros, o sea, no nomás con actos, sino con leyes. Y aquí, algún juez podría decir que cierta reforma, si no es impugnable vía acción de inconstitucionalidad, a lo mejor la Corte, encabezada por su presidenta, podría promover ante sí mismo, imagínate eso, una controversia constitucional o el Poder Judicial de algún estado podría promover una controversia constitucional en contra del Congreso de la Unión por estas leyes, porque considera que está invadiendo sus competencias. Sin embargo, hay un criterio de la propia Corte que dice que esas controversias constitucionales no pueden ir en contra de reformas constitucionales, porque estas son las que definen las competencias, justamente, pero sí en contra de una reforma legal. Entonces, creemos que todavía hay posibilidades de que se promuevan impugnaciones de las propias leyes que se vayan a reformar. Y respecto del tema de los loquitos de Colima, perdón que lo diga así, pero es que están desatendiendo lo que establece la ley de amparo y los propios precedentes de la Corte de que una reforma constitucional no es susceptible de ser revisada por nadie, porque es el poder constituyente el que está cambiando la forma de cómo se arregla y cómo se conforma el Estado mexicano. Entonces, no tiene otro poder por encima y menos un juez. Entonces, en el caso de Colima, un juez emitió una suspensión y el Congreso de Colima, yo digo que fue un error, en lugar de ignorarlo porque, pues, no era procedente, dijo, no, no, bueno, vamos a contestarle. Al contestarle y quejarse, se subió a un colegiado y el del colegiado dijo, sí, efectivamente se prohíbe que se siga discutiendo y que se publique y tienen 24 horas para cumplir esto o si no, habrá órdenes de aprehensión en contra de quien no lo cumple y prisión de 3 a 9 años. O sea, que bajo la óptica de ese magistrado, ahorita el presidente de la República debiera estar sujeto a un proceso penal. Obviamente, nadie se va a atrever porque fue un exceso y fue estar actuando con apariencia de que se está actuando conforme a la ley, pero totalmente fuera de la ley. Esto seguramente tendrá consecuencias jurídicas, disciplinarias para estos juzgadores que desoyeron y desatendieron su responsabilidad constitucional. y viene la gran pregunta. Si el juez es el que dice el derecho, por eso en latín jurisdicción significa eso, jurisdicción decir el derecho. Por eso es un servidor público jurisdiccional porque él es el que dice qué es lo que procede conforme a lo que dice la ley. Si un propio juez desoye o desatiende la constitución, debes someterte a su jurisdicción para decirle oiga, bueno, usted me ordenó pues ya vengo aquí y presento una queja. Pues no, porque te estás sometiendo tú solito a estos mandatos inconstitucionales que imagínate si nos hubiéramos sometido hubiera dicho ya no se discuta nada. La señora jueza de Morelos, el señor juez de Chiapas y este magistrado de Colima dicen que ya no avancemos, ya que no se publique. Bueno, vamos a continuar la tramitación del juicio de amparo y ya a ver si lo ganamos y si no lo ganamos apelamos ante un colegiado y si no ganamos ante el colegiado ante la propia corte y ahí nos vemos en dos años a ver si ya quieren haber resuelto porque el juez de amparo se puede tardar hasta dos años y entonces un juicio así podría durar cinco años más, ¿no? O sea, es una locura. Por supuesto que no había que someterse a esa jurisdicción inconstitucional. Yo he litigado amparos que llevan más de dos años en Reynosa sin resolverse. Entonces, no es justo, no es justo, la corte se tarda más de un año en resolver una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, pues con este poder judicial no se puede y menos se puede si estos jueces y en general el 99% de los juzgadores se han pronunciado en medios, en Twitter, en las redes, en las marcas en contra de la reforma, por cierto, de forma muy poco diplomática, cortesa e institucional, incluyendo a los propios ministros, pues menos nos vamos a someter a esa jurisdicción porque estaríamos sometiéndonos a alguien que de antemano sabemos que ya no es imparcial y que va a resolver eso en contra. Entonces, pues no se les hizo caso, prácticamente no se sometió al legislativo como debe ser, a esa jurisdicción espuria o indebida y pues ya se publicó y ahora a seguir con las leyes y mientras todo esto estamos revisando el consejo de la judicatura ya dijo ya, incluso en contra de la ministra presidenta y de otra consejera que es la que andaba en los noticieros debatiendo y decía pues es que yo estudié tengo maestrías y no me pueden correr una serie de cosas que alegaba este el consejo en sesión son siete siempre habían votado cuatro o tres cuatro en favor de piña y tres pues en favor de que estos cambios sucedieran y de otros muchos que siempre les taparon a través del mayoriteo este consejo sesionó antier y en contra de la ministra dijeron pues ya el lunes tienen que regresar todos a trabajar y se reanudan los plazos y los términos y todavía hay quienes dicen que eso no les interesa que ellos van a seguir en paro afuera del consejo de la judicatura ahí estarán incurriendo en responsabilidad de hecho ya incurriendo en responsabilidad ya todos tienen responsabilidad constitucional administrativa incluso penal por todo lo que han estado haciendo y en un momento lo explico pero estos si quieren seguir en paro bueno pues a ver si el lunes que les digan pues ya no puedes estar en paro porque primero te vamos a descontar ese día y si pasan tres días sin que tú te presentes a trabajar pues eso ya es un acta administrativa y te lo descontamos y te podemos incluso correr e iniciar procedimientos disciplinarios de inhabilitación etcétera que ya deberían haberse iniciado pero bueno estamos como que en el terreno de la negociación política donde todo medio valía y por ejemplo nunca nos dijeron si estaban en paro porque estos jueces estaban emitiendo sentencias y resoluciones es el autoritarismo y la arbitrariedad en su máxima expresión está lástima de poder judicial que tenemos estamos estábamos a merced de un grupo de servidores públicos berrinchudos ventajistas elitistas y mimados con nuestros impuestos y además estos este mes que estuvieron en paro pues estos que decidieron pagarles o sea la parte administrativa del consejo de la judicatura que seguramente fue por orden de la ministra pues desvió recursos porque prácticamente les estaban pagando para ir a protestar eso es un delito se llama desviación de recursos entonces de verdad no nos merecemos estas instituciones y ya sé que la reforma no es perfecta que además su implementación plantea riesgos y retos formidables pero ya era momento de cambiar esto aquí a Alejandro Ruiz desde los Paz de la Semana preguntarte justo comentas esto o sea hay ahorita un contexto digamos pues de que se fueron a paro desobedecieron básicamente les pagaron como tú comentas para estar protestando hubo un aceleramiento o algo inusual en emitir sentencias en emitir resoluciones que no se había visto antes tenemos el contexto al menos de estos dos primeros amparos en Chiapas y en Morelos donde digo la suspensión es una cosa que ya se desechó pero digamos el amparo es contra el procedimiento legislativo o sea que acusan que hay vicios en el procedimiento y que entiendo que así se pudo echar abajo por ejemplo la reforma de la Guardia Nacional o en su momento la ley minera porque justo se apeló hacia el procedimiento de que no hubo publicación de convocatorias y otras cosas más tú comentas lo usual es de que esto tarde como dos años en resolverse pero con esta celeridad y esta importancia y trascendencia política ¿hay algún riesgo de que estos amparos realmente puedan funcionar y echar atrás el proceso legislativo? y en caso de que eso pase ¿qué tendría que suceder en el Congreso para poder digamos repetir y hacerlo correctamente? bien estaríamos entrando en el terreno ya de una rebeldía de uno de los poderes frente a los otros dos y decirle pues te ordeno que yo revoco tu reforma y la tela invalido y estaríamos entrando en una crisis constitucional así de fácil o sea es como yo digo que no vale y los otros dos poderes dirían pues si vale y este es un terreno donde no hay nada escrito donde creo que la gente tendría que salir a las calles a defender la constitucionalidad sin violencia desde luego pero a defender la constitucionalidad del poder legislativo y sus facultades y del ejecutivo ese sería como el escenario peor de todos ahora bien el amparo fíjate que interesante pregunta el artículo 61 de la ley de amparo dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones y reformas a la constitución no así de reformas legales por eso sí suspendieron la ley eléctrica por eso sí tumbaron lo de la guardia nacional etcétera porque eran leyes que estaban contradiciendo lo que decía la constitución por eso hablando particularmente del caso de la guardia nacional el día de ayer que el congreso aprueba la reforma a la guardia nacional en la constitución para que ya la corte no diga que cualquier cambio es inconstitucional nuevamente acuden a cambiar el parámetro para que ya todo lo demás se adapte a este nuevo parámetro entonces hay quien dice vi un video de un abogado que decía sí pero es que esa improcedencia del amparo está establecida en la ley no en la constitución entonces si el artículo 135 de la constitución que establece el procedimiento de reformas no dice que es improcedente el amparo porque lo diga la ley no es suficiente bueno ese es un argumento muy absurdo porque para eso existe la ley secundaria sino entonces la constitución tendría que traer también quien está legitimado para impugnar cuáles son los plazos porque no vaya a ser que lo dice la ley y como no lo dice la constitución pues entonces procede es usar justamente una falacia para decir que como la constitución no lo dice significa que está permitido no esta esta interpretación en sentido negativo de que lo que no diga la ley está permitido se refiere a los derechos de los ciudadanos todo lo que no esté estrictamente prohibido por la ley o la constitución me está permitido y en sentido contrario todo lo que la ley no me permita como servidor público no lo puedo hacer yo solo puedo hacer lo que diga la ley y ese es el espíritu y la razón de que existan leyes secundarias darle instrumentación e implementación a los mandatos de la constitución entonces es que no lo dice el 135 y tampoco dice otras muchas cosas tampoco la constitución establece los delitos por ejemplo y eso no quiere decir que no se apliquen los delitos entonces pues son argumentos muy mañosos cierto de algunos abogados que creen que pueden engañar a la gente pero en teoría yo pienso que no deberían proceder que deberían aplicarse una figura que se llama el sobreseguimiento que significa ya clausurar algo que ya se había iniciado se inició indebidamente o sobrevino una causal que ya debe extinguir ese procedimiento y los jueces deberán decretar el sobreseguimiento creo yo que si un juez continúa tramitando estos juicios de amparo está incurriendo en responsabilidad porque expresamente está yendo en contra ya de lo ordenado en la constitución sobre esto y sobre lo que decías también de que si en algún momento porque parece de pronto cuando crees que ya dices no no pueden hacer algo más que esto que ya hicieron pues siempre te sorprende porque los jueces nos han sorprendido una y otra vez cada semana hacen cada cosa que nos parece más disparate que nada entonces nunca podemos descartar que efectivamente vayan a querer crear de pronto que esa ha sido la amenaza a una crisis constitucional y te lo pregunto porque por algo que platicamos el otro día al final de este programa de Contraversos que era o sea vimos unas imágenes de juzgadores de juzgadores o funcionarios de juzgados del Poder Judicial tomando otro poder tomando la sesión de la Cámara de Diputados que yo decía imaginémonos a los secretarios de acuerdo y a los diputados tomando la sesión de la Corte porque no les parece la decisión de la Corte o sea me parecía alucinante la huelga o paro temporal o como le llamen de juzgadores que al mismo tiempo que están en huelga emiten sentencias una cosa que no entiende y además que se le sumaran ministros como si dijéramos bueno como si el presidente y su gabinete se fueran a huelga contra la nación o no o con a quién contra quién y por otro lado pues estos cinco suspensiones unas al proceso legislativo otras ya que no se decretara que al final tú decías ahí pues al final si son intentos de golpes técnicos ¿no? y yo lo quiero poner en esa dimensión para entender a qué nos hemos estado enfrentando y por qué efectivamente en un momento en que esto también siguiera escalando o no se detuvieran ¿por qué si es importante que la gente entienda la gravedad más allá de lo que nos pueda parecer de locura la gravedad de lo que se ha hecho que estos juzgadores encargados de velar la ley violen la ley tan sistemática y abiertamente porque si tendríamos que al final de cuentas hacer esta defensa de pues lo que ya se definió ¿no? lo que ya está aprobado y lo que sí ha tenido un cauce legal muy bien muchas gracias por esta pregunta voy a utilizar una comparación gráfica para que las personas que amablemente puedan escuchar o ver esta entrevista a ver si puedo transmitir lo que yo quiero comunicar con esta idea imaginémonos una presa la cortina de una presa que detiene un río que está haciendo contenido para efectos de producir energía lo que sea imaginémonos que hay una fuga esta fuga es un chorrito ¿no? lo que pasó en el puente Esteloma Larga de Monterrey que tanto llovió que empezaron a haber filtraciones de la montaña y se cayó el recubrimiento del techo imagínate qué terror ahí adentro de ese túnel que está abajo de una montaña y que de repente se caiga el techo y dices aquí me voy a quedar bueno imaginémonos que hay una fuga en el terrapleno en la cortina tenemos que acotarla porque si crece más esta fuerza de la presa puede llegar a romper y cuando la rompa arrasa todo estos intentos de golpes de estado técnicos son eso son pequeñas fugas en el funcionamiento de las instituciones provocadas intencionalmente y que si las instituciones y la población y la ciudadanía no las atajamos se puede romper la presa y voy a poner varios ejemplos le pasó a Francisco I. Madero cuando empezó la crítica de la prensa y a decirle que no cumplía los acuerdos con los revolucionarios y terminó en un golpe de estado y en su asesinato le pasó a Salvador Allende en Chile lo han intentado varias veces en Venezuela como ahorita estábamos comentando y escuchando se intentó y se logró en Bolivia se intentó y se logró en Perú se logró en Brasil se logró en Argentina con la persecución judicial de la presidenta expresidenta Kirchner etcétera yo no estoy inventando cuando digo esto estoy diciendo estos riesgos existen y por supuesto que están diseñados por grupos de personas que están pensando cómo seguimos defendiendo nuestros intereses frente a este movimiento democrático que nos está cambiando el guión nos está quitando el poder que tenemos la influencia que tenemos hay que pararlo entonces hay varias rutas la primera de ellas es crear una opinión pública adversa que por eso esta se acota o se controla a través de la comunicación del presidente las mañaneras y de lo que decimos las benditas redes y que toda la gente está defendiendo el movimiento por lo menos mucha gente pero el esfuerzo de tu parte no para están los medios diarios todas las estaciones de radio comerciales todas las estaciones de televisión comerciales todas las plumas de la prensa tradicional comercial están en contra entonces eso es crear un movimiento de rechazo que eventualmente sacar a la gente de las calles y entonces que la presa internacional como el Wall Street no ha quitado el dedo del renglón oye mira lo que está pasando The Economist de Inglaterra también porque es una especie de juego de espejos como cuando estás jugando tú solito con la pelota en la pared o sea ellos le pasan una nota a un medio extranjero el medio extranjero la publica diciendo México está coqueteando por ejemplo lo que decía el Wall Street fue el New York Times México coquetea con la dictadura y entonces los medios mexicanos dicen ya están hablando mal de que México aunque ellos son los que lo provocaron ellos mandaron esta nota ellos lo reflejan y dicen miren lo que están diciendo Estados Unidos entonces la gente sale a las calles y es una especie de espiral uno dice lo que el otro ya dijo que fue lo que inició el primero y crear un sentimiento de histeria de zozobra de incertidumbre que de repente un embajador diga bueno creo que hay que hablar con el presidente de México para que ya le ponga orden en esta situación y llevarla a lo que pasó en Bolivia justamente que de repente alguien le diga al ejército pues ya dile al presidente que se vaya porque ya ya tiene un relajo las inversiones peligran los derechos de nuestros gringuitos que tienen en la playa de México están muy preocupados entonces no nos gusta lo que están haciendo es una deriva autoritaria etcétera y provocar golpes de estado esto es cuando es en los medios pero es mucho más infalible cuando se hace por vía de instrumentos jurídicos que es lo que se conoce como law fair o guerra judicial o guerra jurídica ¿no? y es a través de medios de impugnación de denuncias de demandas decir mira se está desviando el poder en México las instituciones están actuando de manera facciosa etcétera están violentando a los jueces el ejecutivo ataca a los jueces como Bukele suspendió a los a los jueces en El Salvador y cuando tomó por asalto el congreso esta es muy mala publicidad obviamente que afecta inversiones afecta tipos de cambio calificaciones de deuda entonces este gobierno y este movimiento ha sido muy cuidadoso en no caer en provocaciones no dejan de hacer provocaciones hoy en la mañana o no sé si fue un hecho de ayer un abogado atacó físicamente a Fernández Noroña le quitó el teléfono no se lo quería entregar y este abogado resulta que es un abogado socio de un despacho muy prestigiado que se llama Basham en México hay despachos como Baker McKenzie Santa Marina y Esteta Basham Pricewaterhouse Deloitte puras marcas extranjeras de abogados regresados de la Libre de la Ibero de la UP escuelas católicas mochilongas y superpresa este y estén haciendo estos son actos de provocación porque cualquiera diría vamos a hacerle el paro a Noroña ¿no? o sea vamos a darle cocos pues no puedes hacerlo que estaban provocando con la el ataque al Senado que entraran granaderos que se los llevaran para que mira el gobierno reprimiendo a los jueces que están defendiendo el derecho a la justicia de los mexicanos entonces son intentonas muy deshonestas muy mal intencionadas no debemos confiar en ellos son gente mal intencionada pero no vamos a caer en provocaciones entonces que sepa la gente que esto se ha hecho conforme a la constitución conforme a las reglas que establece la constitución y si se aventaran una declaración de que se suspende pues mira saldría la gente a las calles pero en el peor de los casos en el peor volvemos a iniciar el procedimiento legislativo con estas mayorías que tenemos y lo haremos cuantas veces fuera necesario pero realmente veo ese escenario prácticamente imposible porque ellos mismos en la corte saben que eso no puede hacerse y que son más bien actos o conductas erráticas de jueces patadas de ahogado como le dicen ejercer el sagrado derecho de pataleo en contra de una reforma que además pueda aprobar por todas las de la ley y de manera democrática categórica y contundente perfecto pues Andrés muchísimas muchísimas gracias por estas reflexiones y precisiones que son bastante necesarias para la audiencia para nosotros y para entender cómo ha sido este proceso y cómo qué es lo que va a seguir en este proceso ya de creación conformación e implementación de esta reforma judicial que ya como dices ya es constitución o sea ya no es una reforma ya es prácticamente la ley entonces queda esperar justamente esta convocatoria que emite el Senado el INE me parece que ya dio algunas pautas para Guadalupe Tadella dijo que la semana que entra instala esta primera sesión para dar formalmente arranque el proceso de elección entonces hay que estar pendientes de cómo se desenvuelve y también con otro ojo ahí viendo cómo está también trabajando el poder judicial pues muchas gracias Andrés por esta entrevista esta valiosa entrevista esta valiosa opinión aquí en los pasos de la semana Dani no sé no pues muchísimas gracias muchísimas gracias y esperamos que regreses pronto también aquí con la audiencia de pie de página no pues gracias a ustedes me encanta el set cómo se ven este en ese escritorio con sus computadoras y el librero de atrás se ve muy bien este las citas de pie de página que nos trajeron de regalo ah qué buena onda está padrísimo y estamos a la orden vienen vienen pasos de implementación que hay que estar revisando y explicando cómo se van a formar los finalistas la insaculación las propuestas hay que revisarlo y sobre todo conocerlo para que no nos empiecen a desinformar los de siempre muchas gracias y buenas tardes ah ¡Gracias!